Se va una chacarerita bien santiagueña Yo no sé cómo empezar para contar de mi pago La boca se me hace agua, ni siquiera lo he nombrado Tiene dos ríos famosos, que no hay dique que los pare Son los más lindos del mundo, no me digan que no saben A las tierras pa' sembrarle, no hay tierras que se le igualen Se siembla por la mañana, y se cosecha de tarde Ya tienen que darse cuenta, todo dicho está en mi canto Se le pago más hermoso, en donde no existe tanto Se va la segundita Somos lentos para hablar, total la vida va sola Además eso en mi pago, nunca pasará de moda Para qué nos vamos a apurar Esta tierra que promete, que más se puede pedir Hasta el buen mozo que canta, para suerte nació allí A los postres me olvidaba, de esos que tan lindos son Empezando por las dunas, terminando en el mistol Y ahora sí con el permiso, voy a sacarme el sombrero Quiero nombrar a mi pago, en Santiago del Estero Quiero nombrar a mi pago, en Santiago del Estero Si buscas encontrar amor, ¿a dónde estás tratando de encontrar? Si buscas la felicidad, y nunca has podido encontrar Ya no busquen más, busca a Jesús Ya no busquen más, busca a Jesús Él quiere entregarte la paz, la paz que anhelas tener Él quiere entregarte la paz, la paz que anhelas tener Él quiere entregarte su amor, hoy mismo Él te quiere ayudar Y no le digas que no, 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 y no rehuses creer Él quiere entregarte la paz, la paz que anhelas tener Él quiere entregarte su amor, hoy mismo Él te quiere ayudar Él quiere entregarte la paz, la paz que anhelas tener Si buscas encontrar amor, ¿a dónde estás tratando de encontrar? Si buscas la felicidad y nunca has podido encontrar Ya no busques más, busca a Jesús Ya no busques más, busca a Jesús Él quiere entregarte la paz, la paz que ademas tener Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él te quiere ayudar Y no le digas que no Y no rehuses creer Él quiere entregarte la paz, la paz que ademas tener Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él te quiere ayudar Hoy mismo Él te quiere ayudar Hoy mismo Él te quiere ayudar Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Cap 243 Reproduce y has sido para mí el amor Pídeme la vida y hasta allá me he ido Y hacer su pecado Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro A ver ese coro Te orarás Te orarás Por tu capricho Si yo sé Que sabés Quién querés Y no podrás Ser feliz con ninguno Pues conmigo Conociste El amor El amor El amor Te he prometido Que te dio a olvidar Que te has querido Y yo te supe tal Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Y llorarás Y llorarás Y llorarás Y llorarás Por tu capricho Y si yo sé Que esa hija Que querés No podrás No podrás Ser feliz con ninguno Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Me duele que te vayas Te juro Te juro que me duele Te dice tantas cosas Que tendré que callar Porque están en mi alma Y en cada una de ellas Yo tengo tu recuerdo Que es mi felicidad Con nadie me compares Es lo que más te pido Si puedes con cariño Recuerda nuestro amor Que si vuelvo a encontrarte A ti en mi camino Voy a quererte mucho Yo sé que mucho más Yo no sabía hasta ahora Cuando se pierde algo Yo no sabía hasta ahora Lo que es perderte aquí Si vuelves a mi lado A la mamá bonadora Voy a quererte mucho Yo sé que mucho más Con nadie me compares Es lo que más te pido Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Si llegas sola Para que llegas Y que no tu vida es perdida ¡Viva! ¡Viva! A ver ese grito peruano ¡Viva! 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 Tienes que aprender a caminar Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para que llegar Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Si llegas sola Para que llegar Si llegas sola Estrecharte sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti ¿Y por qué no empezaste antes? ¿Por qué no hiciste eso? Como que se les olvida tanta guitarra y ninguno toca Ese es el error de pagarles antes Esta canción yo se la dirigí a una chica de mi pueblo Una chica que todo el mundo decía que era una mala mujer Pero yo pienso lo contrario porque ella nunca le dijo que no a nadie Esa pared que no me deja verte Debe caer por otro amor Esa pared que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Cuánto te quiero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Por obra del amor Jesús es mi pastor Jesús es mi pastor Nada me faltará Todo por el amor Que él me tiene me da Padre nuestro Padre nuestro que estás Aquí en mi corazón No te alejes jamás Aunque sea un pecador Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Por la fe que yo tengo Porque siempre fue bueno Alabarás a Dios No importa la ocasión Para que seas feliz Para que seas mejor Yo quiero orar por ti Con todo el corazón Dios quiere eso de mí De todos Pide amor Yo creo en Jesucristo A llegar al cielo Por la fe que yo tengo Porque siempre fue bueno Aleluya 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 Gracias Mariachi Aleluya 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 Estelita, qué linda que está. Estelita, podría con usted conversar. Estelita, si usted tiene novio, en la vida siempre hay solución. Estelita, si usted me quiere, podríamos conversar. Estelita, qué linda que está. Estelita, podría con usted conversar. Estelita, si usted tiene novio, en la vida siempre hay solución. Estelita, si usted tiene novio, en la vida siempre hay solución. Estelita, si usted tiene novio, en la vida siempre hay solución. Estelita, qué linda que está. Estelita, podría con usted conversar. Estelita, si usted tiene novio, en la vida siempre hay solución. En la vida siempre hay solución. Mal que mal, pero en la vida siempre hay solución. Jamás podré olvidar las noches que te besé. Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después ya. No sé por qué tan rápido de ti. No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí. Si tú no eras para ti, el mundo gira y gira. Y cuando gire, chico, quizás nos encontremos. Entonces, tú sabrás, la vida es un sueño. En donde al despertar, tú encuentras el final y el comienzo para amar Jamás podré olvidar, la noche que te besé Estas son cosas que pasan y, es el tiempo quien después dirá Ese aplauso bonito para los músicos, que hacen el favor de acompañarme gratuitamente No sé por qué, tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí Si no eras para mí, el mundo gira y gira, cuando gire chico, quizá nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño, en donde al despertar, tú encuentras el final y el comienzo para mí Jamás podré olvidar, la noche que te besé Estas son cosas que pasan y, es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Mi amor, dinero Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Cuando tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Y te extraño tanto que voy a enloquecer Oh, mi corazón Oh, mi corazón Y te extraño tanto que voy a enloquecer Y te extraño tanto que voy a enloquecer Soy un muchacho Soy un muchacho triste Sé que te amaré Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que piensas, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor 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 Porque no pude nunca que seas mía Se me viene la vida y eso lastima mi corazón Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que piensas mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que piensas mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Cómo poder saber si te amo Si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todos Demos un corte a todos Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás No te llamo 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 Ni comprometida Ni comprometida Ni casada Ni nada Porque no te llamo 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 Hoy te canto yo desde aquí, te canto con Crestín Que pronto quiere volver a Santiago Hoy te canto yo desde aquí, te canto con Crestín Que pronto quiere volver Por hoy cuando escucho una chacarera Me acuerdo del pago, no es la vez primera Y pienso en Santiago queriendo volver Y pienso en mi pago queriendo volver Y pienso en Santiago queriendo volver Todos tienen una madre, ninguna como la mía Que arde como lucecita, haciéndome compañía La piedra dentro de mi rancho, sencillita como es ella Y sus ojitos me apagan como el fulgón de una estrella Todos Yo le pido a Dios besando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera Si alguna vez madrecita, tú te me vas para el cielo Si alguna vez madrecita, tú te me vas para el cielo Llévame madre querida, no me dejes, no me dejes No me dejes, yo te quiero Pero su sombra me alcanza como bendición divina Es el ángel de la guarda de mi vida peregrina Sombra del árbol plantado en el patio solario Le doy un fiel que traduce la voluntad de mi ruego Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho como estampita siquiera Música Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía de que sea así Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que has dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía de que sea así Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Si no puedo ser el dueño yo Si no puedo ser el dueño yo Nunca podré olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Y eso tú muy bien lo sabes Y con el recuerdo de haber visto morir Aquel cariño nuevo que encontré yo de ti Mañana ser otro día quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco de pensar menos en ti Señor Señor Siempre estoy pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy pensando en ella Siempre estoy rogando que vuelva Millando a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte en cada mañana Y darte mi amor Siempre estoy buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño La fe que perdí Cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte en cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor ¿Por qué Dios habrá hecho tan lindas las mujeres? Y tan feo a los hombres Y tan feo a los hombres Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte en cada mañana Y darte mi amor 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 No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la vida y te la bajaré Y pide que te llame, la mire A lo que me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu cuente ha sido para mí el amor Régalo malito que me ha dado Dios Padre, yo quiero pedirte en el nombre De Jesucristo Que bendigas a todos A cada uno de los que están aquí presentes Que bendigas a sus familias No importa donde se encuentren Te lo pido en el nombre de Jesucristo Que es sobre todo un hombre Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luz y te la bajaré Pídeme la luz y te la bajaré Pídeme la luz y te la bajaré Gracias Padre, en el nombre de Jesús Gracias por este momento tan lindo, tan hermoso Gracias Señor Gracias Padre, en el nombre de Jesús Gracias Padre, en el nombre de Jesús María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Y soy feliz, muy feliz Un día me faltas tú Que Dios me ayude a volver Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Yo estoy viviendo por ti Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Que un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Todo por ti ¿Qué pasó con las fotos? Un aire de condesa Te quieres dar Y lo único que logras Y lo único que logras Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llegue el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta Con quien estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también de lojas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a hacer de mí Me encerraré la noche Más oscura de la noche Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Un aire de condesa Te quieres dar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Ni tampoco te das cuenta Con quien estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también de rosas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a hacer de mí Me encerraré la noche Más oscura de las noches Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Ese aplauso bonito que se escucha Hasta el cielo Gracias Hasta siempre No me olviden Otra más Otra más Ese Otra más Quiero dar mi corazón A la chica que me quiera Y también todo este amor Quiero darlo a mi manera Y ser feliz Una vez sola en la vida Solo una vez sin mentiras Solo una vez por amor Quiero dar mi corazón A la chica que me ama Y también todo este amor Solo ella quiero darme Hoy quiero salir Para encontrarme Con mi amor Hoy quiero gritar Que soy muy feliz Hoy me importa poco De lo que puedan decir Aquellos que al hablar Solo saben mentir La 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 Quiero dar mi corazón A la chica que me ame Y también todo este amor Solo a ella quiero darle Hoy quiero salir para encontrarme con mi amor Hoy quiero gritar que soy muy feliz Hoy me importa poco de lo que puedan decir Aquellos que al hablar Solo saben mentir Wondershare Video Converter Ultimate Makes life easier by providing you with a variety of video tools Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video